Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde la cabina de Amor 100.1. Claro, el día de hoy es un día de asueto para la mayoría, pero nosotros estamos aquí trabajando. ¿Verdad, Salomé? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy, muy, muy bien. Estamos... ¿No me escuchaste? No, te estoy escuchando por otro lado, un lado en el que yo no debería escucharte. Así que, bueno, pues supongo que estás muy bien. Estamos aquí con los técnicos que están en este momento chequeando algunos detalles que, pues como usted sabe, siempre suceden cuando la gente se va de día de asueto. Hoy Sahara, pues todavía no ha llegado. Quiero pensar que está en el desfile. Fue a buscar su playera como Don Rolly para desfilar ahí con la gente. Pero seguramente usted que nos está viendo, o a lo mejor también está en el desfile y anda ahí con su celular, ¿Cabe la posibilidad? ¿Verdad, Salomé? Claro. Claro que cabe la posibilidad. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una emisión especial. Especial digo porque no es muy común que el día del trabajo uno ande trabajando, pero en Fernanda Islas Boutique así lo vamos a hacer. Así exactamente lo vamos a hacer. El día de hoy vamos a estar elaborando, nada más que lo que haremos será trabajar en horario corrido. Desde las 9.30 abrirán las puertas y tendremos consulta gratuita de tres preguntas hasta lo que será las 5 de la tarde. En horario corrido nos vamos a trabajar para que usted pueda el día de hoy, pues estar... Ahí está. Ahora sí ya lo escucho. Puede estar con nosotros. Le recuerdo que usted puede llegar y pedir una consulta de tres preguntas completamente, completamente gratis para poder tener esta consulta. Y bueno, pues ahora sí, ya estamos listos. Ahora sí ya tengo un monitor. Ya, ya escucho. Ya escucho la cabina. Y es que usted no está para saberlo, pero yo sí estoy aquí para contárselo. Bueno, a Salomé y a mí nos divide una cabina, un cristal. Estamos en cabinas diferentes y bueno, pues ahora sí ya estamos en la misma frecuencia. Ahora sí ya te escucho, Salomé. Qué bueno, me da gusto. Ahora sí, como debe ser. Muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, muy eficiente tu participación. Y bueno, pues son detalles técnicos que uno no le sabe y que los expertos tienen que venir. Y bueno, el día de hoy tenemos hashtag, hashtag y por supuesto también tenemos regalo. Así que saludamos en este momento a toda la gente que nos está viendo a través, a través del Facebook. Muchísimas gracias desde aquí en Yucatán hasta los lugares más insospechados donde nos están viendo. Así que vamos directamente, si te parece bien, con el hashtag. Participa. Bueno, error mío. Espérame tantito, Salomé. Voy a corregir lo que acabo de hacer mal para tener otra vez monitor porque yo sape el cable. Estén pendientes porque tenemos que convocarles para que llamen. Mientras tanto, pues vamos a escuchar el hashtag. ¿Qué nos traes hoy, Fer? Hashtag. Tengo varias ideas para el hashtag, pero bueno. El chiste es, hashtag, cuando todo se complica, yo. A ver, vamos a empezar contigo. Hashtag, cuando todo se complica, yo. Respiro, tomo aire y hago lo que tengo que hacer. Sí, fíjate que estaba pensando en la misma respuesta. Hashtag, cuando todo se complica, yo respiro, tomo aire, me relajo y digo, bueno, pues ya, ¿qué otra cosa podría pasar el día de hoy? Pues, así que bueno, pero fíjate, el regalo, tal como lo prometimos, está súper interesante porque es un regalo para mamá, así que, chécalo. Fernanda Islas tiene un regalo para ti. Un regalo para ti. Al estilo mística. Un regalo muy al estilo mística. Mira nada más qué belleza traigo el día de hoy. Se los voy a platicar a los amigos que nos están escuchando a través del radio. Y si usted me está siguiendo a través del Facebook, se lo voy a ir mostrando. Le quitamos un hermoso moño rosa que viene acompañado con dos tarjetas. Ahí estoy mostrando. ¿Sabes qué? Yo no hubiera podido ser edecante esas que muestran. Que muestran el producto, claro. El producto que se vende. Bueno, le platico. ¿Se acuerda que ayer le mostraba yo este kit de spa para mamá? Bueno, este es un kit más completo, en donde vienen también los productos, el gel, viene un atomizador, viene unas sales, un aceite delicioso. Yo sé que le va a encantar a mamá consentirse. Pero además, viene también una hermosa taza con un mensaje para mamá. Y, por supuesto, tres, tres galletas. No una ni dos, tres galletas. Todo esto va a estar consagrado, específicamente con la fecha de nacimiento de tu mamá. Y bueno, esto es para darle un súper regalo personalizado a mamá. En Fernández Las Boutique junto con Maitea. Ah, también tiene una toallita para que mamá pueda, este, ya sabes que a las mamás les encanta siempre traer una toallita por lo que se pudiese ofrecer. Y, bueno, pues esto es genial porque tenemos un regalo muy personalizado en esta ocasión para mamá. Y esto, las mamás realmente lo agradecen. A ver, Salomé, dame tu opinión, porque a lo mejor yo soy una mamá exagerada. Está hermoso, ¿no? Y vienen en una caja tipo, como guacalito, ¿verdad? Un guacalito, sí. No sé por qué, pero a las mujeres nos sirve un montón esta cajita. Sí, nos encantan las cajas. Exactamente. Y está hermoso, bien decorado, bien, pues, colocado todo perfectamente en su lugar. Me encanta, está hermoso. Además, recuerda que a las abuelitas y las mamás, pues no pertenecemos muchos, muchas de ellas no pertenecemos a la generación millennial. A nosotros nos gusta todavía el color rosa, nos gusta lo que los hijos nos puedan escribir en la tarjetita, el hecho de que nos den una taza personalizada. Bueno, esto, mamá le aseguro que va a estar encantada. Cada detalle cuenta. Lo tenemos ya a la venta en Fernanda Islas Boutique. Recuerde que esto va consagrado con los tres secretos de Feng Shui y personalizado, por supuesto, para mamá. Entonces, va a ser un súper regalo. Y hoy, con el hashtag, cuando todo se complica, yo, bueno, pues, usted puede participar a través del Facebook y ganarse el día de hoy uno de estos para que usted se lo regale directamente a mamá. O se lo autorregale si usted ya es una mamá o una mamacita también. Así que, bueno, dicho lo propio, lo único que tiene que hacer es entrar en Facebook Ferislas Mística y ahí rápidamente participar con nosotros. Al final, en el penúltimo blog estaremos dando a conocer al ganador. Y ahora sí, vámonos con los horóscopos. Ha llegado el momento de irnos directamente con el signo de Aries. Toma decisiones en el momento adecuado para dejar atrás los conflictos que en este tiempo has estado experimentando con aquellos que tienen algún tipo de sociedad. Te encuentras en una inmejorable racha de buena fortuna junto a quien suspicazmente tiene una mente muy aguda en este momento y tu ardo trabajo rendirán en poco tiempo muchos frutos. La posibilidad de un viaje se incrementa y eres capaz de poner prioridades, las tuyas, en primer plano. Tauro, confía en tu instinto, que se encuentra de lo más atinado, pues gozas un buen equilibrio entre la mente y la energía y ahora más aún das rienda suelta a la creatividad y generas resultados que pueden ser altamente lucrativos. No dudes de lo que atraviesa por tu mente, pues cada idea es una moneda de cambio que puede llevarte a un nivel mucho más encaminado al éxito financiero. Géminis, tu actitud fresca y ligera, una actitud fresca y ligera de tu parte puede ser determinante en este momento para obtener lo que quieres o no obtenerlo. Utiliza el carisma y controla tus expresiones en la medida de lo que puedas lograrlo, pues será mucho más sencillo para ti tratar en este día con otras personas. Concéntrate en limar las asperezas con alguien cercano que siempre ha estado ahí para ti, aún en los momentos más difíciles que se ha requerido su apoyo. Cáncer, tu situación económica es lo que ahora requiere toda tu atención. Tendrás la oportunidad de ser mucho más audaz en el manejo de tus finanzas y ello rendirá frutos. A quienes están molestándote continuamente, ignóralos, es lo mejor que puedes hacer en este caso, pues si te desgastas respondiendo a todos sus embates hostiles, solamente terminarás enojado, frustrado y sin lograr absolutamente nada. Leo, tu magnetismo es altamente atractivo para las personas que están a tu alrededor y si tienes pareja puede ser un dolor de cabeza. Está cruzando por tu mente ideas que de llevarlas a la práctica pueden ser exitosas e intentas aterrizarlas en el papel para compartirlas únicamente con aquellos que están en tu misma sintonía. Una esperanza en una situación emocional puede surgir gracias a un comentario de terceras personas. Virgo, la influencia de Mercurio, tu regente, te ayuda a subir la energía y las ideas llegan de forma muy diversa. Ahora tu inteligencia se enfoca en que las cosas sucedan y que lo que otros hagan en el momento con su vida no es algo que te cause demasiada emoción. O sea, no te vas a andar metiendo en problemas. Tendrás que ser prudente al momento de relacionarte con otros, pues podrías tener un tono de indiferencia. Recuerda que ilusión tiene lo mejor para ti y qué mejor oportunidad, de verdad se los digo, qué mejor oportunidad de tener un negocio propio al momento de tener la colección completa de catálogos. Fíjate, ¿cuánto dinero te costaría tener un negocio por tu propia cuenta y ser tu propio jefe? Muchas, muchas personas lo saben. Tú, Salomé, lo sabes. Claro. ¿Cuánto dinerito extra no estás haciendo a través de los catálogos de ilusión? Así es, pues me pongo las pilas y bueno, pues hago lo propio para que... Haces lo que más nos gusta a las mujeres. Te reúnes con las amigas. Chisme. Entras en la plática. Mientras te cuentan cómo se sienten y qué han hecho últimamente, les estás mostrando los catálogos de ilusión. Les resuelves el hecho de tener que ir a una tienda departamental y además compran a un excelente precio y tú sales ganando. Y es al 100% desde la compra de los catálogos hasta todo lo demás. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no importa la edad. No importa. No importa. Tú puedes tener cualquier edad. Puedes ser muy joven o puedes ser un poco más, un poco menos joven, un poco más madurita, pero a cualquier edad puedes vender ilusión. Recuerda, en cualquiera de sus sucursales donde hay una mujer siempre hay ilusión. Libra. Las palabras que utilices hoy en tu vida amorosa dejarán sorprendido a quien las recibe dándote nuevas oportunidades en todos los sentidos. Saca bien tus cuentas para no errar el camino e involucrarte en situaciones que pueden ser muy confusas y dejarte un desfalco financiero. He de decir que aquí tengo un error, un horror ortográfico, que seguramente me lo dio el correctivo. Acabo de verlo. Errar es sin H, porque si no andas errando de herradura. Uy, correctivo. Cómo odio ese correctivo del teléfono celular, ¿eh? Bueno, mientras el sol se encuentra transitando por el signo que en este momento está llevándote a ser muy objetivo, las cosas están cambiando. Escorpión, tus expectativas pueden resultar demasiado altas en cuanto a una situación que está fuera de control. En la medida que hagas las cosas más realistas, te evitarás fuertes decepciones. Y si aún sientes la energía de la reciente luna llena que acaba de pasar en tu signo, estás exaltando fantasías románticas. Así que no dudes en demostrar lo que hay dentro de tu corazón, ya que en este tiempo puedes lograr un avance verdaderamente significativo. Sagitario, respira profundo y mantén la calma. Hay emociones que serán variadas el día de hoy, llevándote a experimentar situaciones con mucha alegría. Así que algunas noticias que pueden desconcertarte, las vas a estar eludiendo. Si pones tu enfoque principal en lo que otros vengan a contarte, esta energía se irá diluyendo de manera que no resulte positiva para ti. Capricornio, una situación completamente novedosa, atrae tu atención y le da variedad a lo que hoy estás haciendo. Esto estimula tu fantasía y eleva la productividad y al mismo tiempo las posibilidades de éxito. La manera como llevas las cosas es mucho más productiva de lo que fue en otros momentos. Acuario, tu temperamento se encuentra en un tono más flexible y menos dramático, lo cual es completamente benéfico para ti, ya que de ese modo no hay tanta tensión emocional como en otro momento astral. No dudes en dejar en claro cuál es tu postura ante lo que hoy pasa a nivel laboral. Habrá que marcar bien tu territorio antes de que haya quien pretenda venir a controlar lo que no le corresponde. Pisces, tu nobleza de corazón no es sinónimo de ingenuidad. Ello va a quedar muy claro en este día, pues dejarás que las cosas lleguen hasta sus últimas consecuencias para desenmascarar a cierta persona que ha venido haciéndote la vida complicada. No cantes victoria, el camino es largo, pero al final valdrá la pena cada minuto que hayas invertido en ello. Es momento de irnos a una pausa comercial a través de Amor 100.1. Quédate conmigo en el Facebook, pues pese a todo lo que nos pasa el día de hoy, estaremos transmitiendo con predicciones del tarot. Bueno, vámonos a bajarle el volumen a esto. ¿Y tú me avisas del corte? ¿Cuando regresemos del corte? ¿Cuando regresemos? Ok. Bueno, mientras tanto, hoy no vino Sahara y cuando Sahara no viene se complican las cosas que Sahara tiene que hacer. Entonces, bueno, pues vamos a hacer lo que se pueda en este momento con nuestra transmisión. Buenos días y saludo a todos y cada uno de ustedes. De verdad, me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a jalar este tarot para acá. Y me están preguntando acerca del regalo, del regalo para mamá. Ahí está, ahí se los estoy poniendo. A ver, vamos a pasar esto por acá. Creo que aquí así se va a apreciar de mejor forma. Y yo tengo espacio para mis cartas. Ahí está. Este es el regalo que tenemos preparado para mamá. Esta es la versión mucho más exclusiva. Aparte, la otra tiene una caja muy, muy bonita. Este no tiene una caja tan bonita, pero es una caja sumamente práctica. Y me están preguntando si ya están disponibles en Fernández Las Butty. Claro que sí. Para las personas que me están diciendo que si tenemos envío a domicilio, tenemos envío a domicilio aquí en Mérida con un costo. Y también tenemos envíos a domicilio a cualquier otro lado de la República, inclusive al extranjero también podemos enviarlo. Bueno, precisamente ahorita ya se conectó nuestra querida Alma, que ella maneja Fernanda Islas Boutique Online. Y con ella te puedes comunicar al 9992-350177. Ahí te va a dar todas las especificaciones. Nos vamos con las primeras personas que pusieron el hashtag que de verdad hoy quedó, pero de verdad 100% consciente. Dice hashtag, cuando se complica, yo respiro profundo y mando al carajo todo. Bueno, nosotros no podemos hacer eso, pero es una buena idea. Dice, cuando se complica, yo me río. Buen día, soy del 25 de junio del 73. En lo laboral y lo económico, las situaciones de tipo laboral para ti están entrando en periodos intensos, positivos y con muchos cambios que seguramente al final, al final de esta semana vas a estar viendo cuáles son los resultados. Me marca por aquí, me dicen, cuando todo se complica, yo cuento hasta 10. Respiro profundo y sigo adelante. 10 de julio del 80, ¿qué vendrá a ver? Bueno, fíjate, dentro del camino que estás teniendo en este momento, hay algunas cosas que son sumamente interesantes porque dejaste ya de lamentarte por tristezas y por agobios que no podían ser de otra manera. Y bueno, pues ahora sí, como que te sacudiste toda esa mala energía, esa mala vibra y estás siguiendo adelante de una forma mucho más agradable. Tus pensamientos van a determinar cuál es el camino a seguir. En realidad, en este momento, las cosas no están del todo decididas. Continuamos con más. Dice por aquí, cuando todo se complica, yo mento. Es miento, miento, madre, es para desahogarme. Ahí está. O sea, tan sutil. Ella es del 10. Le acabo de hacer su predicción. Dice, cuando todo se complica, me lleva la pip, chim, pip. Así lo puso. Para el 19 de septiembre del 2000. Entre entrar al tecnológico y en general. Bueno, vamos a ver. Te recomiendo que para esta persona le compres en este momento un tratamiento de flores de vaca para concentración y aprendizaje son sumamente fabulosos. Son precisamente para los chicos que van a presentar examen y que de alguna u otra manera se ponen nerviosos, en el momento del examen todos se les ponen blanco. Y esto, ¿qué es lo que va a ayudar? Va a ayudar precisamente a que pueda concentrarse de mejor forma. Bueno, ahora sí que estoy un ojo al gato y el otro al garabato. Dice, por aquí, cuando todo se complica, me estreso. 22 de noviembre del 73, economía y salud. Yo solía estresarme, pero ahora ya no, porque me di cuenta que además de que todo se complica, te estresas, terminas peor. Y la verdad es que hasta enfermo puedes llegar a terminar. Sin embargo, bueno, veamos. La predicción, ¿dónde está el que se estresaba? Ah, Karen, dice, con toda cabeza, ¿qué voy a hacer? Me estreso. 22 de noviembre del 73, economía, salud. Saludos, Fer. Bueno, en las circunstancias de tipo económico vas a tener que estar luchando por lo que se ve. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Bueno. Soy Géminis. Hola, Géminis. ¿Desde dónde me llamas? Aquí no te escucho, déjame. A ver. ¿Tú sí me escuchas? Yo te escucho perfectamente bien. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí te estoy escuchando. A ver, Salomé, ¿tenemos algún problema con el híbrido? Soy Géminis del 10 de junio del 56. 10 de junio del 56. ¿Ya me escuchas? Ya te escucho un poquito mejor, pero muy querida. Lo que pasa es que estoy en el hospital, estoy internada y te quería preguntar por salud. Ok, vamos a hacerlo. Espero que me puedas escuchar bien. ¿10 de junio del 56? Sí. ¿Y qué quieres saber? Evidentemente cosas de salud, pero ¿por qué estás hoy en el hospital? Perdón, perdón, perdón. Se oculta la voz. Te escucho lejos. ¿Por qué estás hoy en el hospital? Perdón. ¿Por qué estás en el hospital ahora? Ay, es que me entiendo porque me escucho. ¿Algo está pasando con nuestro sistema telefónico? Es por una esclerosis múltiple y los doctores quieren corroborarla. Ya me hicieron estudios, ya me hicieron estudios, ya la corroboraron que sí existe. Aparte me quieren hacer una función mañana que ya no quiero que me la haran porque ya me la hicieron tiempo atrás. Y pues no me han dejado salir para el hospital a donde le voy a estar para la especialidad y el medicamento adecuado. Ok, ok. Bueno, vamos a ver, espero, espero que me estés escuchando tú a mí. ¿Me oyes? Esto es muy importante porque lo que te voy a decir tiene que ver evidentemente con tu salud y sé que estás muy angustiada y sé que no tienes radio ahí. Perdón, perdón, ya te odié yo y otra vez te me fuiste hoy. Ok, estas son las cosas que me angustian, esto sí me angustia. A ver, ¿me escuchas ahí muy bien? Para mí es muy importante que ella me pueda escuchar, Salomé. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Me puede escuchar? Ok, por favor, te voy a pedir, te voy a pedir que te tranquilices, que te calmes. Las cosas que van a pasar en ese lugar son absoluta y totalmente positivas para ti, pero tus niveles de angustia pueden estar demasiado altos. ¿Ok? Bueno. Bueno, bueno. Te estaba escuchando bien. Ok, es importante, es muy importante que tú te mantengas en una actitud relajada, permite que te hagan el tratamiento, esta vez va a funcionar, la tecnología ha mejorado y el médico que te está atendiendo en esta ocasión es mucho más experimentado que el médico anterior. Veo aquí marcado que para lo que será mediados de mes tú te encuentras en una mejor situación física. ¿Ok? Perfecto. Que tengas un extraordinario día. Respira profundo y te voy a pedir que por favor invoques al Arcángel Rafael. El Arcángel San Rafael se invoca para pedirle que se ponga detrás de los médicos cuando estén haciendo cualquier tipo de procedimiento o analizando tu caso. Que los ilumine con su manto verde para que les dé la sabiduría y puedan llevar al cabo el mejor tratamiento para ti. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo día. Revenado por Fernando. Otra vez en la frente. Está en mística. Está en mística. Bueno, ahora sí nos vamos con un momento Feng Shui y vamos a hablar precisamente cuántas veces no nos encontramos con algún pariente o nosotros mismos en una situación en el hospital. Y esto pensando en la persona que nos estaba escuchando y que decidió tomar el teléfono y llamarnos, ojalá tenga un radio en la mano. Y si no lo tiene y tú tienes algún familiar en el hospital o en algún momento has pensado en cómo canalizar esta energía, quiero retomar esto del Arcángel, el Arcángel San Rafael. Cuando nosotros pensamos en los Arcángeles, pensamos en que nos cubran con su manto divino y nos traigan bendiciones para poder lograr lo que queremos. En el caso específico de las personas que se encuentran con problemas de salud, debemos pedirle a estos Arcángeles, específicamente al Arcángel San Rafael con sus huestes, entonces que vayan e iluminen la mente del médico, que le den toda la claridad para que ellos puedan tener esa precisión. Cuando tú vayas a buscar ayuda a través de algún tipo de tratamiento, a través de alguna intervención, hasta con el mismo dentista, con la dermatóloga que te va a tratar nada más a nivel superficial, a lo mejor, con cualquier persona que tenga que ver con una situación con tu cuerpo, es muy importante que te tomes un momento para invocar al amado Arcángel San Rafael. Guía las manos, la sabiduría de esta persona para que junto con su inteligencia proceda de la mejor forma posible en mi beneficio y en el beneficio de todas aquellas personas que necesitan restablecer su salud. Una vez hecho esto, después tenemos que invocar al Arcángel San Gabriel, porque San Gabriel, para que nos dé la iluminación correcta de la comunicación con nosotros mismos y entendamos que tenemos que seguir el tratamiento al pie de la letra, porque muchas veces, me encanta, me encanta, llegan al doctor, el doctor hace su mejor esfuerzo, les da el mejor tratamiento, empiezas muy bien con la medicina, te sientes mejor y abandonas el tratamiento. ¿Te ha pasado, Salomé? Realmente sí, y más cuando son adolescentes. Ya me siento bien, ya está. Ya, ya no necesito más. En muchas ocasiones los medicamentos tienen un ciclo. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de infección, pasa muy recurrentemente. Entonces, tienes una infección y te mandan el tratamiento normalmente por 10 días. Y tú dices, ay, no, tengo que comprar dos cajas, mejor compro una, ya me siento mejor y va. Y lo que sucede con eso es que no entendemos que el ciclo del cuerpo primero ataca la infección y después va a ir atacando lo que pudo haber quedado ahí como rezago para poder volver a gestarse esa infección. Por eso los médicos dicen que cuando tú no terminas el tratamiento, das la posibilidad de que esa bacteria o ese virus se refuercen, venga con mayor energía y te pegue más fuerte la siguiente vez. Y el mismo medicamento ya no te hace efecto. Entiendo por qué prohibieron los antihistamínicos, no los antibióticos. Los antibióticos que te los autorrecetaras. Sí, porque mayormente ibas y lo comprabas. Ahora ya no, tiene que ser por receta. Claro, por supuesto, como debería de haber sido siempre. Porque a veces nos andamos automedicando sin tener el conocimiento necesario. Entonces, esto puede tener consecuencias sobre nuestra energía, pero también sobre nuestro cuerpo. Otra cosa que podemos hacer dentro de lo que nos indica la energía del Feng Shui es cuando tenemos a una persona que está experimentando problemas recurrentemente de salud, hay que checar su fecha de nacimiento y hay que checar la ubicación que tiene en su recámara. ¿Qué te parecería que a lo mejor tu cama esté este año con la cabecera al norte? Y tú no has dejado de enfermarte, no has dejado de padecer, has estado experimentando molestias, fracturas, dolores, caídas. Inclusive traiciones también y muchas otras cosas. Recuerden que en el norte de nuestra casa, en el norte de nuestra habitación, en cualquiera de los nortes del espacio donde nosotros estemos, energéticamente se encuentran dos energías que son muy negativas. Estas energías pueden llegar a ser fulminantes con lo que esté ahí y arrasar con nuestra economía, con nuestra salud, con nuestras relaciones y por supuesto impedir que nos recuperemos de manera adecuada. También te tengo hoy una receta que puede ser muy positiva para todas aquellas personas que quieren fortalecer su sistema inmunológico o recuperarse rápidamente. Además de colocarle cuatro gotas a un vasito con agua de flores de vac para sistema inmunológico, lava muy bien un cuarzo de color verde. Puede ser por ejemplo la malaquita. Este es fabuloso no nada más para las situaciones económicas, sino también para situaciones de tipo de salud que nos puede ayudar poniendo un cuarto de agua en un vaso, cuatro gotas de extracto de flores de vac para sistema inmunológico y colocas ahí adentro el cuarzo. Lo dejas en un lugar donde dé la luz, pero no directamente el sol. O sea, no lo saques al patio para que... no. Déjalo en una ventana cerca donde se siente la energía y lo puedes dejar por espacio de 30 minutos. Después de esos 30 minutos sacas el cuarzo y te tomas el agua. Esto lo vas a repetir si estás enfermo o tu sistema inmunológico no se encuentra en su mejor momento o has estado teniendo recurrentemente situaciones de enfermedades. Déjalo pues espacio de 30 minutos y lo puedes repetir hasta en 5 ocasiones al día. Te vas a sorprender de los resultados que esto puede darte tan solo por utilizar un tratamiento de flores de vac para sistema inmunológico, un cuarzo verde que puede ser un cuarzo malaquita que esté perfectamente limpio, que sea cuarzo real. Recuerden que hay muchos clones y luego nos andan vendiendo plástico en lugar de cuarzo. Y bueno, un vaso con agua, con agua de la casa, de la de garrafón. Ahí le puedes poner todo esto y lo puedes repetir 5 veces. Es muy sencillo. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero me quedo contigo haciendo un esfuerzo en esta transmisión a través del Facebook Ferislas Mística en este fabuloso 1º, 1º de mayo. Bueno. Vamos a bajarle el volumen a esto. Ponte en contacto con Mística. Facebook Ferislas Mística. Y ahorita nos van a avisar cuando ya estén listos. Bueno, ya se cayeron los coquines que le pongo aquí para no estar tan chaparrita. Ahí está. Ahora sí que se vio hasta la pupila de mi ojo. Bueno, vamos a ver. Salomé, ¿tú me avisas? Salomé, ¿tú me avisas? No, pues no te entiendo. Salomé, no te doy cuenta. ¿Qué? Salomé, no te doy cuenta. Salomé, no te doy cuenta. Se va con nosotros en una consulta de tres preguntas sin ningún costo. Bueno, vamos a ver rápidamente quién más está por aquí. Dice, cuando todo se complica. Yo me pongo de mal humor. Predicción en lo económico. 12 de julio de 1981. Situaciones económicas que están un poco variables y veo aquí marcado que hay una solución pero la solución tiene que ser un poco drástica, tal vez tendrás que apretarte el cinturón, vas a poder negociar un nuevo crédito, pagar los demás y quedarte con una tasa de interés o una situación que vas a estar pagando mucho más accesible de lo que anteriormente se pudo haber visto. Dice cuando todo se complica yo mejor me relajo, buen día Fer, soy del 26 de julio de 1989. Las circunstancias para ti en este momento tienden a ser mucho más favorables, mucho más positivas de lo que fueron anteriormente. Vas a tener oportunidad de hablar con gente que ni siquiera sospechas que pudo haber estado interesada en ayudarte y que realmente te va a dar muy buenas ideas pero también hay situaciones económicas que van a ser favorables. Dice por aquí cuando todo se complica yo me pongo, o sea me encabrito. Dice 30 de mayo del 78 con el 9 de febrero del 74, la forma como estás manejando esta relación sentimental te tiene un poco en una encrucijada en la cual sientes una imperiosa necesidad de estar cerca de otras personas pero al mismo tiempo quieres tu propio espacio. Así de complicada están las situaciones en este momento para ti y así de complicada te estás presentando tú ante otras personas. Esto hace evidentemente que la gente no sepa cómo reaccionar cuando tú estás cerca y que de alguna manera pues se sienta como involucrada ante riesgos que quizás no podría tener de otra manera. Con respecto a ti, con respecto a la situación emocional. Dice por aquí cuando todo se complique me desespero por favor en lo económico 16 de enero de 1984. Hay gente que ha estado deseándote todo a toda la mala vibra, toda la mala energía, que no te vaya bien, que no triunfes, que no logres lo que quieres y que todo a lo largo de tu vida se complique de la manera más, más negativa posible. Esto hace que te sientas un poco cabizbajo, sin embargo no es suficiente para derrotarte. Tú tienes que salir adelante de esto, tienes que mostrar tu capacidad para recuperarte y volver a surgir como el ave fénix puesto que lo que ellos digan o lo que ellos quieran no necesariamente tiene que ser lo que suceda en tu vida. Dice por aquí cuando todo se complique yo busco la manera de resolver las cosas aunque a veces no sé qué hacer. En el trabajo y en el amor, por favor, cáncer del 27 de junio de 1990. Es una gran actitud, ojalá siempre la puedas llevar al cabo porque ahora cáncer estará atravesando por algunas situaciones de altas y bajas que pudieran estar comprometiendo sus circunstancias más íntimas y sus situaciones emocionales más profundas. En lo económico tendrás la oportunidad de recuperarte, pero tienes que hacer las cosas al pie de la letra y no dejarte llevar solamente por lo que en algún momento te funcionó en el pasado porque ahora ya no son las mismas situaciones. Dice aquí cuando todo se complique yo trato de ser más inteligente y sobrellevar las cosas como tal. Soy del 20 de diciembre del 74 en la salud. Fer, gracias, bendiciones, bendiciones también para ti. En efecto, no te desesperes. Hay algunos malestares que se han estado presentando que tienen que ver muchísimo con el climaterio y lo que más te recomiendo es que vayas a ver un ginecólogo. Te va a decir que todavía estás empezando esta etapa, pero tú ya físicamente te empiezas a sentir mal, por lo cual las cosas no están del todo bien. ¿Ya vamos a regresar? Todavía. Todavía nos da chance una más. Y dice aquí cuando todo se complica trato de no estresarme 2 de octubre del 85 con el 18 de febrero del 87 en lo económico y en la salud y el amor. Bueno, en las situaciones de tipo sentimental hay amor, hay muy buen amor, pero a veces el amor no es suficiente. Hay que tener también entendimiento y buena disposición para que las cosas salgan como tú lo esperas a pedir de boca. Y creo que en este momento tienes que buscar tener un poco más de control en cuanto a las situaciones de tipo económico. Estas están dejándose llevar por situaciones que quizás no sean las que tú estás esperando y luego por eso te enojas. Luego por eso las cosas sientes que no te salieron tan bien como tú debías de pensarlo. Bueno, es todo un rollo esto de estar haciendo todo al mismo tiempo. Verdaderamente por eso cada quien tiene que hacer su parte. Receta de Fernanda Islas Hablemos acerca de recetas que sean prácticas para esta temporada, sobre todo hoy que estamos en casa. La mayoría se la está pasando bien y seguramente saldrá buscando un poco de esparcimiento, de diversiones, algo así como hasta cierto punto como un domingo, un domingo raro porque algunos trabajamos, algunos no. Y bueno, vamos a ver una receta que te ayude a convivir en familia de una manera mucho más asertiva. Hay una forma de hacer un popurrí. ¿Conoces los popurrís? Y no precisamente me refiero al de las canciones, Salomé. Ah, bueno. No, o sea, yo podría hacer un popurrí, pero de frutos secos o de cáscaras que es el que te voy a enseñar porque el de las canciones definitivamente ese no me sale nada bien. Entonces, fíjate, necesitamos pelar una naranja agria, una toronja, podríamos obtener cáscara de naranja dulce también y si te encuentras por ahí alguna mandarina también necesitamos las cáscaras de los cítricos. Las vas a pelar de tal forma que de la manera interior, en la parte interior, no tengan absolutamente nada de fruta. Las lavas muy bien y las colocas en trocitos, las puedes colocar en trocitos en un papel periódico y los secas al sol por ahí que te gusta de las 12 a las 2 de la tarde. Con esas 2 horas es más que suficiente para que esto se deshidrate. Imagínate, si así se deshidratan las cáscaras, ¿cómo nos deshidrataremos nosotros? Entonces, ya una vez que están deshidratadas, las puedes poner en una pequeña canasta o en un refractario de cristal y les vas a colocar esencia de canela y esencia de mandarina, toronja o limón. Y esto lo vas a colocar en diferentes áreas de tu casa. Nos va a mover la energía de prosperidad de una manera tan maravillosa que te vas a sorprender lo rico que huele el lugar, pero además lo efectivo que puede ser. Otra variante, podríamos poner canela en rajas, estas canelas, estas rajas de canela gruesas que venden en el centro y en el mercado. Las podemos cortar en pedazos pequeños. Puedes poner también anís estrella y estos trozos de cáscaras de naranja deshidratadas, de cualquier tipo de cítrico deshidratado. Revuélvelo muy bien y vuelve a echar, nada más que aquí podrías poner otra vez esencia de canela. Puedes poner esencia de prosperidad. Puedes poner inclusive esencia de amor si lo que quieres es mover las energías sentimentales. Y colocarlos en la sala, en el comedor, puedes colocar uno en el baño, va a oler delicioso. ¿Cuántas gotas de esencia hay que poner? Dependiendo de la cantidad de cáscaras que estén en ese lugar, es la cantidad que puedes colocar de esencia. Va variando desde 9 gotas hasta 99 gotas. Tú vas a ir viendo más o menos qué cantidad requiere. Si es una tacita pequeña, pues obviamente con 9 gotas es más que suficiente como para el baño. Pero si es algo más grande y lo vamos a colocar en sala o lo vamos a colocar en nuestro comedor, podríamos ponerle 27 gotas. O si ya es algo que vas a hacer una mezcla y luego la vas a dividir en varios trastes para ponerla en varios lugares de la casa, pues haz una mezcla grande y ponle 99 gotas de las esencias que te acabo de mencionar. Puedes usar dicha, prosperidad, puedes usar canela, puedes usar toronja, limón, mandarina. Puedes hacer una mezcla con esencias de amor, violetas también. Y esto va a hacer que de verdad huela delicioso tu casa. La gente le va a encantar. Si tú pensabas en hacer esto para un negocio, para tener aromatizado, no sé, un restaurante, una cafetería, podrías hacerlo también para un negocio de ropa, a lo mejor hasta para un taller mecánico. ¿Por qué no? El área de la recepción donde atiendes a los clientes, puedes también hacerlo. Y ahí podrías incluir esencias, por ejemplo, de desobstrucción, si sientes que las ventas están muy bajas. Podrías poner prosperidad para incrementar las ventas. También puedes poner dicha o armonía en el caso de las tiendas de ropa. Son muy buenas para que la gente compre. Y si es una cafetería, te recomiendo mucho la esencia de vainilla, la esencia de coco, la esencia de fresa también. Puedes poner esta. Podría ser bastante bueno para mover estas energías de manera sumamente positiva. Y seguramente te va a traer algunos cambios que te van a sorprender. Porque la gente con la aromaterapia cambia de humor muy fácilmente. Y esto hace que tengas unos efectos muy positivos sobre lo que tú quieres hacer. ¿Estás lista, Salomé? Vámonos directamente entonces con el regalo del día de hoy. Fernanda Islas tiene un regalo para ti. Un regalo para ti al estilo mística. Hoy es martes. Hoy no tenemos plática porque, como usted ya lo escuchó, tenemos horario corrido de 9.30 hasta las 5 de la tarde. Habíamos pensado en hacer la plática mañana, pero por algunas otras circunstancias no lo vamos a poder hacer. Así que vamos a dejar la plática hasta la próxima semana. Más adelante lo estaremos comentando a través del WhatsApp, pero para aquellos que no están en la lista, pues que lo sepan. Vamos a ver quién es el feliz ganador porque hoy le corresponde a un hombre. Ya lo vimos aquí. Y esto es lo que se va a llevar para regalarle a mamá. Y es nada más y nada menos que Carlos Beltrán Chan. Carlos Beltrán Chan tendrá la oportunidad de regalarle este, este fabuloso regalo a mamá cortesía de Fernanda Islas Boutique. Y recuerden, está genial, ¿verdad? Es genial. De verdad, no sabes, Carlos, lo que tu mamá te lo va a agradecer. Y seguramente también si tiene esposa, pues la mamá de sus hijos. Hasta le puede dar su masajito, ¿verdad? Claro, claro. Aplica para que en ese momento pueda tener una situación positiva. Y no se andan quejando los que están en Facebook porque dicen, no me tocó, otra vez no me tocó. Bueno, cada quien trabaja su suerte. Cada quien trabaja su suerte. Y vamos a ver, vamos a tener este fabuloso regalo. Hoy también le quiero invitar, le recuerdo que en Fernanda Islas Boutique estamos trabajando en horario corrido. El horario corrido abarca desde las 9.30 hasta las 5 de la tarde sin cerrar al mediodía para que usted vaya. Y se haga una predicción de tres preguntas. Tres preguntas sin ningún costo. Tres preguntitas sin ningún costo. Puede llegar hoy mismo. Está conmigo Gaby y hoy tengo la idea de que ya regresa también Carmen a trabajar con nosotros. Y bueno, pues estamos para atenderle. Si usted ya tiene cita y hemos confirmado esta cita, yo le espero allá en punto de las 10 de la mañana. Estaré ya por ahí por la boutique para poder desahogarle esas dudas que usted tiene. Y le recuerdo que hoy no tenemos plática y la habíamos programado para mañana, pero la vamos a pasar para la otra semana por situaciones de la boutique. Hay algunos arreglos que le haremos a la tienda el día de mañana. Entonces le esperamos por allá. Estamos en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22 en la Colonia Chimna. Ahora nos vamos a ir a un pequeño, un brevísimo corte comercial, pero ¿sabe qué? Estas cápsulas que le tengo, que me encanta la respuesta, Salomé, de la gente. Me llegan muchos comentarios diciéndome que les gustan mucho porque en muy poco tiempo pueden enterarse de cosas que no sabían con respecto a temas esotéricos, astrológicos y también de Feng Shui, que pues les están gustando. Sí, así nos ayudan mucho en nuestra vida diaria. Hoy vamos a platicar de algo que es fundamental. Existen cuatro signos del zodíaco que se agrupan en tres categorías. Los signos fijos, los signos mutables y los signos que corresponden a los cardinales. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Vamos a descubrirlos juntos después de esta pausa comercial y regresamos con la cápsula. La astrología tiene una manera particular de dividir a los signos del zodíaco y los clasifica en los signos cardinales, mutables y fijos, dándoles de esta manera una cualidad específica y agrupando a los signos de diferente elemento de acuerdo a estas cualidades. Nos encontramos, por ejemplo, a los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Los signos cardinales son aquellos que se dan justamente en el momento en el que el sol entra en el solsticio o en el equinoccio. De esta manera marca el inicio de las estaciones del año. Ellos son activos, emprendedores, independientes, extrovertidos, luchadores, energéticos. Son aquellos que inician la acción, son muy ruidosos, son demasiado inquietos y muy comprometidos. Pero tienen cualidades en las cuales también se vuelven dominantes, desconsiderados, impacientes, inconstantes y entrometidos. ¡Sí, entrometidos! A veces tienen una energía en la cual pueden llevar al desgaste a los demás signos y esto hace que los demás quieran alejarse de ellos por estos excesos. Por eso a los signos cardinales les viene bien aislarse un tiempo de los demás y después regresar con más fuerza. Luego tenemos a los signos mutables. En esta categoría entra Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Aquí tenemos que son signos intuitivos, adaptables, cambiantes y siempre están en alerta. Son un poco nerviosos y preocupados. También tienden a ser a veces un poco inflexibles en sus decisiones, pero al final siempre lograrás convencerlos. Pueden llegar a ser compasivos, ingeniosos y muy sutiles. Simple y sencillamente adorables en el lado positivo. Pero cuando están en el lado negativo, podrían ser intranquilos, neuróticos, tiranos y hasta un poco volubles. Por eso a veces hay que ser muy astutos y mantenernos al margen de ellos cuando están en esa polaridad negativa. Después están los signos fijos. En los signos fijos se encuentra Tauro, se encuentra Leo, Escorpión y Acuario. Ellos son equilibrados y perseverantes. Son constantes, son muy firmes, son decididos y muy dignos. También tienen un cierto nivel de determinación que los hace implacables. Son estables y siempre les gusta la rutina. Los cambios no es algo que les agrade mucho, aunque aparentemente creas que sí. El exceso de esta energía puede llevarlos a ser demasiado obstinados, un tanto fanáticos y a veces hasta perezosos, dogmáticos, rígidos y egoístas en sus peores momentos. También pueden hacer que tú te sientas a su lado, inestable y hasta inconsistente, porque de alguna u otra manera estos signos logran hacerte sentir que no tienes lo que se necesita o no eres lo suficientemente capaz. Esta categoría de las cualidades de los signos del Zodíaco por cardinal, mutable o fijo hace que se agrupan de una manera muy particular y por eso es que verás que siempre estos signos tienden a ser muy amigos y muy afines entre sí, aunque a veces para las relaciones sentimentales no son del todo aconsejables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!